hola qué tal pues el día de hoy pues nos han traído esta pulidora y tenemos un problema que no se puede mover esta parte del encendido y pues vamos a revisarla entonces vamos a proceder por quitar este tornillo que tenemos aquí para poder revisar pues nuestro artefacto o aparatos vamos a quitar por aquí este tapas y pues vamos a observar tenemos un carbón por aquí tenemos otro por aquí pero pues observamos que de este carbón lo cambiaron pero no quedó en su posición correcta si como podemos dando cuenta pues el resorte quedó aquí en la parte de abajo vamos a pues también a corregir este problema levantamos el desarmado y vamos a colocar por aquí el resorte sí y tenemos otro problema por aquí que no podemos mover en la parte del encendido entonces pues vamos a revisar pues este interruptor que es el interruptor de encendido que no está haciendo su función para ello pues vamos a tener que desarmar lo si vamos a desarmar lo para poder verificar y cuál es su el problema pues ya que pues no podemos encenderlo entonces vamos a entonces vamos a quitar estos cables y vamos a quitar otros que tenemos por aquí vamos a quitar este que tenemos por aquí y vamos a pues pues proceder a pues de montar pues este interruptor vamos a verificar y cuál es su funcionamiento y adecuado en en este aparato entonces vamos a vamos a quitarlo si vamos a zafarlo y verificarlo está un poco apretado ¿por qué? porque tenemos este un poco de suciedad en nuestro aparato o artefacto entonces lo vamos a quitar con cuidado y posteriormente pues vamos a revisar la parte interior para poder ver si tiene alguna solución y pues lo estaremos viendo en otra sección ¿cuál es suciedad? ¿cuál es suciedad? ¿cuál es suciedad? ¿cuál es suciedad? ¿cuál es suciedad?